¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy contentos de recibirlos, de darles la bienvenida a este programa que se llama Punto de Giro, que ustedes ya conocen este espacio que Telemedellín tiene destinado para la opinión, para la información, para el debate, las entrevistas, conocer esos personajes que tienen muchas historias interesantes por contar. Y el de hoy sí que nos va a fascinar. Vamos a hablar de todo y, por supuesto, del tema que nos tiene como enardecidos, contentos y que ojalá nos mantenga así unos días más. Y mi compañero, Juan David Blanco, Caneca. Yo era Juan David, Caneca, a ver, ¿no? Juan David Blanco, Caneca. Así como me decís fuera del set. Hola, Andrea, un saludo para ti, a todos los televidentes de Punto de Giro y, claro, un invitadísimo especial. Él es Gabriel Jaime Gómez, el popular Barrabás, que cuando fue futbolista era una muralla atrás. Ahora es técnico de futboliera, el primero en la lista, es hermano del bolillo y también fue mundialista. Gabriel Jaime Gómez, bienvenido a Punto de Giro. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, en un sitio tan lindo que tienen ustedes. Los felicito. Ay, sí. Bienvenido siempre. Esta también es su casa. Gabriel Jaime Gómez Jaramillo, con esos apellidos, por Dios, con ese acento. Soy ruso, tengo apellido ruso. Sí, 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 se puede uno confundir muy fácilmente. Sí, mi papá, pues, paisa, paisa. Y mi mamá, don Hernán, sí, más bravo que él. Eso me contaron. Era una fiera. Pero querido en la calle, muy querido y muy caritativo, un hombre del deporte, hasta político fue. Ah, sí. Él estuvo en el Senado seis meses y, pues, trabajó mucho en el Medellín. Y fue empresario también, fue gerente nacional de ventas de novela. Ahí empezó el ponifútbol con él, con Guillermo Inestrosa. Él empezó a patrocinar con Guillermo Inestrosa, se llamaba La Nueva Generación. Sí. Que donde salieron tantos buenos jugadores como James y todos estos muchachos, Falcao, los jugadores de ahora, ¿no? Muchos jugadores salió del ponifútbol. Qué montón de historias. Mi papá fue un patrocinador e impulsador de eso. Con Guillermo Inestrosa le decían, el tío Memo, usted no había nacido. No había nacido. Hizo de todo, don Hernán, ¿cierto? Mi papá, sí. Yo me impresioné el día que se murió todo lo que hizo mi papá. Yo no había tantas cosas que estaba mi papá metido. ¿Ustedes estaban jóvenes cuando él murió? No, no. ¿O fue hace poco? Papá se murió en el 2002, más o menos. Yo tenía por ahí 28, 30 años. ¿Conoció a sus nietos? ¿Los disfrutó? Sí, sí, los conoció, sí. Sí. Le dio duro a la muerte porque decía, no me dejen morir, que tengo muchas cosas por hacer. Pero se descuidó, se descuidó porque es una enfermedad que a lo mejor si se hubiera sido precavido, como tiene que ser una persona ahora hacer exámenes de todo, porque hay mucha facilidad. La gente ahora dura tantos años porque tienen la facilidad de examinar. Los médicos te dicen, yo todos los años me hago todos mis exámenes porque mi papá me murió de cáncer de próstata y no quiero que eso es hereditar y me pase a mí lo mismo. Sí, claro. Bueno, Barrabás, estamos en plena época del mundial. Vos viviste cuatro mundiales, pues estando ahí de lleno, de cerca. ¿Vos cómo estás viendo este mundial en particular? Porque hay unas incorporaciones modernas como el VAR, ya todos los jugadores, digamos, que llegan, son políglotas, hablan tres, cuatro, cinco idiomas. Son calles crellas de rock. ¿Cómo vos ves el mundial de ahora con los que te tocó a vos en esa época? Es que la televisión ha acercado mucho, ¿no? Todos los jugadores son muy conocidos. Por ejemplo, nosotros el primer mundial ahora, pues yo vi a un jugador haciendo eso, un panameño, que así éramos nosotros. Cuando fuimos al primer mundial íbamos a ver contra Alemania, le mirábamos los zapatos, el uniforme, la ropa, eso, el camerino era más o menos así de grande y eso me pareció muy raro porque ellos estaban en el mismo camerino de nosotros, ellos se cambiaban allá y nosotros en esta esquina. Y ellos eran tranquilos, con rodífono, nosotros así sudando. Y mirándolos, pues uno los veía en televisión y no, porque era el primer mundial. Venía a regalarme un autógrafo. Sí, no, casi. Y eran con sus audífonos, ellos calentaban solos, esos tipos muy profesionales los alemanes, calentaban solos, estiraban solos. Y grabándote estos. Grandes, uno los veía pues inmenso. Pero ya después en el partido sí fue mano a mano, creo que jugamos mejor nosotros que ellos. Claro. Nosotros... Eso fue en Italia 90. En Italia 90, sí. Nosotros teníamos siempre, cuando empezábamos a calentar, Chicho Pérez tiene una voz fuerte, esto lo he contado yo mucho, y empezamos a gritar, ¿Quiénes somos? Colombia. Y nosotros en el camerino, ¿Quiénes somos? Colombia. Y esos alemanes brincan, estos pues que estos indios, ¿A qué vinimos? A ganar. Y esos alemanes, pero estos manes, ¿qué es la bulla que están haciendo? Porque ellos son tranquilitos, pues todos, y van a todos los mundiales y son los mejores del mundo. Y ese trabajo mental que... Ellos eran pues asustados con otros con esa bulla. Claro, y cómo fue esa primera experiencia, no sé qué tanto habías viajado, pues estabas muy joven en ese momento, pero la experiencia del viaje, de ir a un primer mundial, con toda esa expectativa que había sobre Colombia. La primera ida de Europa fue muy lejos, eso me pareció tan... Yo fui al torneo de Tolón, Francia en 1981, la primera vez que iba a Colombia a un torneo, y fuimos a París, a Tolón, y estuvimos en París. Me pareció eso, pero... Ay, yo llegué, pero muera, como ir de aquí en Busa a Cartagena, o como 18 horas, pues... Me pareció lejísimo, ya no, ya yo creo que ya no, ya uno se acostumbra, ya empezamos a viajar, viajamos mucho. Conocimos mucho, 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 por el fútbol. Sí, ahora salgo, pero a conocer de turista, pero conoces esos países ya, las culturas de la gente, no, muy chévere. Eso es muy bueno, el fútbol es demasiado bueno porque conoce mucha gente, muchas culturas, muchos países. Entonces eso es lo bueno del fútbol, la gente, la gente muy querida, la gente en otras partes muy querida. O sea, nosotros fuimos a un país comunista, creo que fue en Budapest, Hungría. Sí. El tipo, todos los días se ponía la misma ropa, y ellos no tienen ropa, pues yo creo que... Nosotros le recogimos como 200 o 300 dólares, era un guía. Sí. Hasta ellos no venían muy mal porque no tenían ni desodorante, me imagino, en esa época era... El papel higiénico era como chuspa de bolsitas, así era, era horrible. Nosotros le recogimos casi 300 o 400 dólares al tipo porque querido, le dimos de propina. Él dijo que iba a empezar a construir su casa con esa platica. Ah, qué bonito. Esa gente, esa gente, pues, pero son países muy... Esos de Budapest, esos países son muy lindos, pues, que uno conoce muy poquito, pero... Pero sí puede salir a conocer algo, algo conoce uno de esos países. Y ese cambio, digamos, de cultura futbolística, porque recuerdo yo que en los 90 estaba lo del toque-toque, que la zona, que el pressing, y llegar a Europa, y esa velocidad, ese pelotazo, que en dos, tres toques ya estaban en el arco contrario. Ustedes cómo se enfrentaron con ese... Pero yo ya veo que en esta época estaba jugando como jugábamos nosotros. Sí, sí, de hecho. Uno ve al Barcelona, al Real Madrid, a... España, inclusive. A Alemania. Es que Alemania era... Usted era el fútbol, Alemania era aburrido porque era pelotazo de área a área, pum, de choque. Preciso. Como el fútbol inglés, mira que todo está cambiando, está muy el toque-toque, ya dan 30 toques antes de querer llegar al arco, para sorprender, para tener sorpresas, para no desgastarse, porque antes era ir y vuelta, pelotazo y pelotazo y fricción y choque. No, ya creo que el fútbol, el toque-toque de nosotros, que decía un locutor que mucho de aquello nada es de gol, ¿cómo era? Mucho toque-toque de aquello nada. De aquello nada. Pero ahora estoy viendo que es muy parecido. Se corre más, porque antes nosotros corríamos 6, 7 kilómetros, ahora corre en canción 11 kilómetros, ahora se corre más, el despliegue físico. Por eso, Quinterito, que para mí es espectacular, él no ha podido jugar en Europa, porque es que allá hay que atacar y hay que defender, hay que tomarse una posición, porque es que la parte táctica es muy importante, la parte táctica tiene que ser 11 jugadores, si no son 11, ese espacio te lo van a aprovechar. El mismo James le pudo haber pasado eso en el Real Madrid, aunque James son jugadores espectaculares, pero mire que Messi era el jugador que más rescataba balones en el Real Madrid, y Cristiano Ronaldo corre de área a área, y son los mejores del mundo. Ellos tienen que aprender a correr a defender. Pero maravilloso lo que le decía a Peckerman a Quinterito. Ah, que eso es un crack. Sí, eso es un crack, Juan, eso es un crack. Y es la verdad, que es un crack. Sí, piensa muy ligero, y por ejemplo, el pibe en esa época, digamos que no corría, sino que decían que la velocidad de él era en la mente, digamos que por eso... Pero él no corría, pero ocupaba un espacio, él trabajaba en la parte táctica, él se paraba donde tenía que parar, yo me paro acá y por ahí no pasa nadie, porque estoy parado yo, pero ellos tienen que ocupar un espacio cuando no tengan la pelota. Entonces, el pibe era muy rápido mentalmente, yo digo, Quintero no puede jugar en Ríos, ¿por qué es tan rápido mentalmente? Es que el fútbol argentino es muy malo, pues es que el fútbol argentino es muy malo. No, hace 20, 30 años que venían acá, que nosotros aprendíamos de ellos que nos mandaban y nos decían, no corra tanto porque ahí corren no sé qué, entonces nos mandaban para atrás, unos chiquitos, pues... Y había jugadores habilidosos, desequilibrantes, Argentina ya no tiene un Hoxman, como un Riquelme, esos jugadores habilidosos, Argentina no tiene talento, ellos son de correr y de luchar. Eso es lo que estamos viendo entonces en el Mundial, eso es lo que está pasando. Lo que estamos hablando ahora, ponga a Messi, ponga a Messi con Modri, con los jugadores de Croacia, con los jugadores que se saben tirar pares, es que Argentina no tiene buenos jugadores, es muy difícil para Messi jugar bien. Pero ¿y qué pasó ahí, Barrabás? Si tenían esa tradición. Pero ellos, porque ellos ya lo volvieron mucho más físico, ellos no corren y no es que el canto de ellos, ¿sabes cuál es el canto de ellos? Huevos, pongan huevos, ese es el canto de los argentinos, no, jueguen bien, jueguen bien, pero no tiene jugadores... Están jugando huevos revueltos, porque ellos no coordinan. Miren, los laterales de ellos no salen bien al ataque, usted no ve en Argentina un jugador como Cuadrado, antes veía a esos jugadores de equilibrio, Perotti, Hoxman, muchos jugadores... Incluso desde los arqueros, porque los arqueros eran tradicionales, leyendas, mira que los dos, por ejemplo, Caballero, y eso pues no le dio muy bien, ahora como que va a entrar Armani. Va a entrar Armani, sí. Pero Armani no es que sepa mucho con la pelota, Armani no los pierdes... Armani tapa muy bien, es mejor de todos, pero con la pelota... De los tres palos es muy bueno. Con la pelota, yo creo que le enseñaron acá a él, la gallina, la gallina calle, y René, que después estuvo con René, a tratar de salir jugando con la pelota, pero Armani no es útil con la pelota tampoco. Lo mejor es que revienten, porque es que otro error de esos, pobre caballero, no puede ni salir. No, y lo que eso significa para Argentina, para un país como Argentina, Barrabás... No, es que ellos... Usted ha visto las redes sociales, ellos son muy charlos, es que para ellos el fútbol es como una religión. Total. Esa señora hablando y insultándole, diciéndole groserías, ellos para ellos es una religión, el fútbol es para ellos, para ellos usted monta un taxi y el tipo te habla todo el día... Las señoras, las abuelitas, o sea, y todo el mundo es experto. Una abuelita de selección, nos vamos a ahogar 4-3-3 por esto y eso, y ellas sí saben de eso, ¿no? Sí, Barrabás, ¿y qué es lo que pasa con un jugador como Messi, que es una estrella en su equipo, en el Barcelona, y va a la selección y parece otro? Es que, yo creo que jugar en Sudamérica es muy difícil, a él cuando las eliminatorias le ha costado mucho, lo que pasa es que acá se marcan mucho mejor, son mucho más maliciosos, allá son mucho más grandes, más potentes, más lentos, para mover el cuerpo no lo mueven, también como lo mueven un sudamericano. Yo creo que acá para él ha sido mucho más difícil, en Europa le juegan mucho más fácil, mira que a Odatén en la selección alemana lo puso y lo recostó y lo tiró al piso. Ellos, nosotros movemos mejor el cuerpo y marcamos mejor, ellos son mucho más fuertes, son más lentos, entonces nosotros de pronto tenemos esa malicia. Yo creo que Messi tiene tanta presión que es que le dificulta y la personalidad de él es... Pero en su vida personal también debe estar pasando algo porque... Y la personalidad de él no es muy de... que están diciendo que Cristiano anima, es que la personalidad de Messi es como tímido, como retraído, es como calladito, él no se enoja ni cuando le pegan, entonces no tiene ese liderazgo, él tiene liderazgo con el fútbol, pero con la personalidad no lo tiene. Claro. Gabriel, bueno, por ejemplo, Colombia llegó, digamos no ultra favorita, pero sí digamos que uno decía, bueno, ya hay jugadores con un recorrido internacional, esta selección Colombia, y enfrentamos a un Japón y nosotros dijimos, este es el partido ganable. Este es el fácil. Pues el colectivo del hincha normal, y nos encontramos con un Japón que ya corre más, eso y Colombia, digamos, en la alineación, unos dicen, ah, que eso es para promocionar jugadores, otros no, que es que era por darle descanso a... Estos, ¿qué pasó ahí con Japón, hombre? Yo no creo que sea para promocionar, mire, nosotros no sabemos la dimensión, lo que tienen los hogares colombianos en Europa, ellos son famosos, son famosos como... Y platudos. Como cristianos, como Messi, no a la altura de ellos, pero sí un escaloncito más abajo. ¿Quién está a la altura de ellos o me mina? Es que mina muy alto. Sí. 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 Pero es que nosotros, la dimensión de ellos, de James, muy famoso, Falca, muy famoso, cuadra, juegan en los mejores equipos del mundo, en Europa. Está ahí, son Sánchez, jugador, catalogado el mejor jugador de joven de Inglaterra. Santiago Arias, en Holanda. Santiago Arias, en Holanda. Es que todos nosotros acá no sabemos, pero ellos son demasiado famosos. Y ellos son, y es un equipo para disputar en los primeros lugares, yo digo, Colombia está para pelear entre los cuatro mejores del mundo. ¿Y incidió qué? La expulsión de La Roca. Claro, mire, es que en un mundial la gente no se da cuenta, no es lo mismo, es que a la expulsión a los dos minutos, no es lo mismo jugar 92 minutos con 10 que con 11, a un técnico, le desbarata todo. Además, una figura como Carlos Sánchez, ¿qué es? Sí, ese sí es un líder. Sí. Él se le, yo no sé, él se nubló para mí porque yo no sé, cuadra era el jugador más importante. En el fútbol una defensa, aguantando todo un partido en las 18 es muy difícil. Cuadrado por lo menos salía y perreaba y enloquecía y salía hasta el córner. Y movilizaba los... Y dejaba salir la defensa hasta la mitad y le iba descansito, pero una pelota que no salga del área y que está yendo, yendo, en cualquier momento te dan el gol. Entonces, para mí se equivocó en ciertos cambios, él tuvo que haber cerrado el partido cuando se veía que les iba... Es que ya se veía el contra de Japón, yo decía, le van a hacer el gol, le van a hacer el gol. Él tuvo que haber cerrado el partido faltando, cuando iban 15 minutos, quedaron 1-1, con el 1-1, estuviéramos muy bien en este momento. ¿Y en ese partido por qué saldría cuadrado? Eso fue una equivocación. ¿Buscando qué? ¿Contener? No sé. Entonces, dicen que mejoró, le dio un poquito más de equilibrio, pero quitó profundidad al equipo. Entonces, pudo haber hecho ese cambio, pero no a cara cuadrado y hacer una figura distinta. Porque es que, mira, la parte táctica en este mundial ha estado muy importante. Los equipos chicos se han defendido muy bien en la parte táctica. Colombia hubiera podido aguantar 30 minutos con táctica al 1-1, a punto de táctica. Que hubiera sido muy valioso ese puntico. Yo creo que para mí se nubló Peckerman, cada uno, técnico, tiene su estilo, pero uno no puede criticar y hablar después. Sí, claro, es que uno desde afuera, pues todos somos técnicos. Sí, es que acá, 50 millones de técnicos. Y ese cambio, ese cambio tan positivo que hubo ahora el domingo, pues qué. Ahí se reivindicó con todo. Pero mira que esta selección ha demostrado eso. Cuando estaban aquí del cuello ya, con el que les ganó Paraguay acá, fue una Perú, hicieron un buen partido. Ellos han sacado partidos importantes, tienen esa personalidad y esa característica de sacar fuerza. Son como esa unión que tienen ellos allá. Es muy importante porque uno los oye hablar y se ve que es un equipo unido, que son amigos, que se quieren. Llevan muchos años juntos. Es muy importante en el fútbol, sí. Tienen experiencia, saben jugar esta clase de partidos, es que jugar estos partidos es muy difícil. Ay, sí. Mire, yo el primer partido del Mundial, me voy a contar esto. Yo, uno no duerme, no puede dormir porque me da esa ansiedad. Ay, yo dormía con Iguaran, Iguaran era compañero mío de millonarios y los dos éramos sentados ahí en la habitación y decían que, y decían que donde estábamos nosotros en la Villa Palave sin espantar. Entonces uno para ir al baño, me acompañaba. Un día jugábamos con suizo y se prendieron las luces, que el espanto, entonces nosotros éramos tirando los zapatos porque había una alarma y no nos dejaba dormir. ¿Y eran los sensores de luz o qué? Entonces yo no podía dormir y voy a... No, era el espanto. Y yo voy al partido y, ay, mi madre, cuando voy a calentar y no podía mover un pie. Ay, qué dolor en este pie. Yo le decía, a Wiston, no puedo mover este pie. Wiston, entonces era el médico. El médico. Le decía, vení, méteme una inyección, un voltarena allá al baño. No, pedíamos cambio. Le dije, pues, ¿cómo vas a pedir cambio? Si pido cambio, me echan de aquí con un manaje que voy miedoso. Vení, méteme una inyección. Me puso la inyección y entra el partido. Y yo, no, yo toco la primer bola y me tiro porque es que no puedo mover el pie. Y toqué la primer bola y ya empecé. Y me jugué muy bien porque me destacaron como la figura del partido ese día. Entonces, eso es esa tensión, ese nervio. Qué maravilloso. Es que no es lo mismo jugar en un equipo. Es que hay 30 mil colombianos vestidos de amarillo apoyando. Entonces, uno lee los periódicos, la prensa. Para los millones que estamos aquí. 300 periodistas ahí con cables, con de todo. Y eso es una presión muy brava. Y no, eso es muy asustador. Y cuando suena el signo nacional, eso les pone rosudo. Uno a uno le salen las lágrimas y la gente cantando. Eso es muy emocionante. Ese primer partido que te tocó en el mundial fue contra Arabia Saudita. Y eran gordos, eran hasta barrigones. Y en esa época en Arabia no había ni... Es que imagina uno con siete millones. En central yo le decía, pero mira, en central ese gordito. Y nosotros no podíamos niñigo. Pues que siempre es uno entumido así. Era un gordito el líbero. Jugaban con el líbero. En esa época había el líbero. Unos llenos de pozos petroleros. Por eso. Sí, yo decía, mira, esto el gordito no nos puede ganar. Así nos pasó con Rumania. Rumania en el mundial de Estados Unidos. No nos voy a dejar hablar. No, hágale, hágale. Que nos interese todo eso. No, en 20, 25 minutos no nos pasaba la mitad de la cancha. Esto lo ganamos. Yo decía, no, esto, mira, los tenemos presionados arriba. Y yo, pum, nos hicieron tres contragolpes y nos arreglaron 3-1 ahí. Es un práctico. Claro. Porque nosotros nos la creímos también mucho, ir a poner las condiciones, ir a frentear, como llegábamos ganándole a todo el mundo, por todo el mundo viajando. No fuimos prudentes. De pronto ahí nos pensamos, claro que es un equipo bueno. Pero es que acabaste de mencionar, Barrabás, ese mundial del 94, que fue particularmente trágico, triste para Colombia, por lo sucedido con Andrés Escobar, que es una figura inolvidable para este país y todo lo que sucedió. ¿Cómo vivieron ustedes eso allá? Además, había mucha presión sobre usted particularmente también. Ah, eso fue todo muy duro. Hubo cosas muy difíciles. Eso fue todo muy duro. Bueno, en esa época, los mensajes los ponían en televisión, ahora los ponen en celulares. En voz baja, en Estados Unidos, te llamó tal persona, ven, te acabaron de llamar, ven, felicitaciones. Y Pacho, parece que hubo un mensaje ahí, pero yo creo que fue del mismo hotel. En esa época, el cartel de Cali era muy bravo y eso parece que fue del mismo hotel. Entonces, amenazando, no querían que jugara yo. Todos los apostadores, me imagino. Bueno, yo no quiero tocar muy bien al fondo el tema, yo me imagino cómo fue eso. Pero, entonces, estábamos en la charla técnica y estos no llegaban y yo decía, eh, en el fútbol todo es muy puntual porque no te multan. Vos tenés que estar a la una en el comedor, a las dos en tal parte, para salir al bus. Si no llegas a tiempo, te multan o te dejan. El fútbol es así, mucha disciplina. Porque no, imagínate, no hay disciplina. Y ellos no llegaban como a la media hora. Yo me dije, eh, voy a ir a buscar a estos manes, pues, ¿qué les pasa? Cuando ellos vienen llorando, Pacho llorando, no puedo andar en la charla. Jugábamos contra Estados Unidos, no, que no puedes jugar, que ya, ¿cuántas veces a nosotros nos vienen amenazando? No, no, nos van a matar, que nos van a matar. Ya, bueno, entonces, listo. Entonces, no vio ni charla técnica, todo el mundo quedó muy triste, muy aburrido. Y fuimos a jugar con Estados Unidos, nos jugó bien. A Estados Unidos siempre le ganábamos, siempre le ganábamos. Y ese día se perdió, entonces ya quedaba eliminado el equipo. Eso fue duro. Sí, sí. Después, más duro a después a mí, cuando entonces yo me voy, yo me voy para, ah, me voy de la selección. Ya no voy ni al partido con Suiza en San Francisco. Entonces, me voy para Las Vegas, me voy para pasear con la familia, mi familia estaba ahí. Y yo le decía a Andrés, porque Santiago, el hermano de Andrés, estaba también en el Mundial, le decía, Andrés, vamos, vamos para Las Vegas. Él estaba muy enamorado, venía de su novia y quería casar, venía a ponerle más patria. Y nosotros, Santiago y yo, estábamos en el aeropuerto, Escobar, el hermano de él. La última vez es que le hacíamos así, él puse, nos hacía así, chao. Nosotros nos fuimos para allá, para Las Vegas, con Santiago, estuvimos allá. A mí me tocaba la noticia a la familia. A él, ellos estaban, porque estaban todos, estaba María Estela, hermana. Dejo salir y todo. Entonces, acabamos de salir, estamos en un casino, pero allá como eso, uno duerme. Sí, sí. Como a las cuatro o cinco de la mañana salimos. Y bueno, entonces me llaman a mí. Barra, barra, mataron a Andrés. Mataron a... Ay, yo, ¿cómo así? ¿A cuál Andrés, el primo? Sí, no, no. Yo no me imaginé. Entonces, me toca llamar a... Me contestó María Estela, hermana de Andrés. Y me va diciendo... Hola, barra, se chocó Andrés. Qué casualidad, que se chocó Andrés. Y dije, no, María, lo mataron. Los van a llamar enseguida en Colombia, los van a llamar ya. Les van a poner un avión. Y hasta ahí, pues, ya supe, porque yo me tuve que quedar dos meses allá. Claro. Yo me quedé dos meses por allá. Sí. Yo me quedé en Los Ángeles. Porque la amenazan, que no, que no te quedas por allá. Y vengo yo, vengo yo al aeropuerto, me cogen tres policías, guardaespaldas. Y yo, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Qué? Ahí sí me... Yo no me iba a llorar, ahí sí me puse a llorar. Sí, claro. Yo con policías en la puerta de mi casa. No, yo decía, no, esto que... Nada. Qué época tan difícil. Eso fue duro, eso fue duro. De un simple deporte, digámoslo así, mire todo lo que va desencadenando. Por ejemplo, ahora me impresionó mucho que a Carlos Sánchez que lo vayan a amenazar. Pero de pronto se es un payaso esos de redes por ganar ahí seguidores, pero... Sí, horrible. Pero mal hecho, muy mal hecho. Barrabas, estamos conversando muy bueno. Vamos a hacer una pausa, pero es muy cortica, así es que quédense ahí juiciosos, que ya volvemos a seguir hablando de fútbol. No le dejan hablar nada, no lo dejan hablar. No, es que el invitado es un... Estás viendo Punto de Giro. Como jugador brillante y una persona sencilla y técnico fue campeón de Copa La Maravilla. Fue la interamericana y él estaba emocionado. Y cómo se siente estar con el bolillo al lado. ¡Olé! ¡Ay! ¡Qué bonito! Te tengo que invitar a una parrandita. Claro, hombre. Claro que sí. Está muy chévere. Me gusta esa música, es espectacular. Eso es flamenco. A mí también me gusta bastante. ¿Cómo se llama? Ese instrumentico es esos cuatro llaneros, pero se puede tocar de todo un poquito. Y eso es un... Ese es el que pone en salsa el cuatro... No, el cuatro puertorriqueño es diferente. Este es de los llanos, el otro es como parecido, como un requinto, un ticle. Hay un cuatro que toca un... El de Mar Anthony, con el Mar Anthony, que le mete un viejito ahí. No, espectacular. El cuatro puertorriqueño y este es de los llanos. Este es como tirando entre Arauca y Venezuela. Esa música llanera es muy buena. Sí, también. Le gustan todas las músicas españolas, salsa... Sí, a mí me gustan todos, los boleros. Menos reggaetón o sí, también. Ah, no, el pelletón no me gusta mucho. Mi hijo todo el día me enloquece y le dice, no... Yo dije, Mateo, yo digo... ¿Cuántos años tiene Mateo? 24. Dije, ¿qué letra es esa? Mira esa letra, tan grosero. Mira un bolero, ¿cómo le dedicarbo a una canción a una mujer? Con un reggaetó, con un reggaetó, no, él se sabe todo. Ahí se está perdiendo el año usted. Él sí es. Más fácil, usted termina cantando reggaetó. Y que a Maluma sí la verdad que le robaron es que como... 800 mil dólares. Sí, le robaron allá en Rúa. Imagínense, los japoneses hacían el estadio, a Maluma lo dejaron limpio. ¿No le parece? No. Barrabás, ¿cómo empezó tu vida en el fútbol? Esa historia más buena, mira. Nosotros, no, pues por mi papá, mi papá jugué, él decía que era jugador semiprofesional porque era un equipo que llamaba Huracán que no era profesional anteriormente, pero dicen que sí es profesional, que fue profesional. Nosotros vivíamos al lado del estadio, al frente. Sí. Yo empecé a ser récord de bola a los siete años, es que yo empecé a vivir en el estadio de los siete años, yo recogía bolas y después me volvieron jefe de récord de bola. Entonces, alrededor del estadio vivían todos los jugadores de fútbol famosos, los técnicos jugaban, Pancho Ormazábal, el paraguayo, ¿cómo se llamaba? Bueno, muchos entrenadores, López Frete, que fue entrenador de nacional, todos. Entonces, vivían todos los jugadores famosos. Navarro, Raúl Navarro, que después yo fui compañero de él y jugamos juntos, yo jugué nacional. Yo lo vi crecer a él y él me vio desde chiquito porque mi papá los invitaba a la finca. Entonces, nos íbamos para la finca a hacer azahar, jugaba Jorge Hugo Fernández, famosos, Óscar Cali, pues estos nombres no los conoces. Hernán Carlos Ramírez, La Llana, era un jugador argentino muy famoso de la selección. Entonces, vivían a todos alrededor, Tito Gómez. Entonces, nosotros vivimos alrededor de todos los jugadores de fútbol. Y mi papá, directivo del Medellín y de la Liga Antioqueña de Fútbol. Entonces, por intermedio de él, fue que nos vinculamos al fútbol. Y jugamos en la Bolivariana. Bolillo jugaba en Bolivariana y yo en Bolivariana. Era un equipo que sacaba muchos jugadores de fútbol a nivel profesional. Salió muchos jugadores. Era famoso, sí. Y ahí salimos muchos jugadores. Entonces, yo un día estaba recogiendo bolas porque nosotros recogíamos los sábados a las dos y a las cuatro de fútbol amateur que ya no se usa. Y ese día jugaba Bolivariana. Yo tenía 14 o 15 años. Y fueron 10 jugadores. Le dije, yo iba allí, yo voy por la ropa. ¿Está en tele? Chiquito. Yo voy por la ropa. Le dije, bueno, vaya, vaya pues para la casa y traiga ropa. Y me pusieron a jugar en la primera, que yo era un niño de 15 años y de primera eran ya grandes. Y jugué, ya me dejaron, jugué hasta bien y me dejaron ahí. Entonces, siempre estuve vinculado al punifútbol, por mi papá, por todo. Fue mi papá el que nos vinculó a Bolillo al fútbol. Siempre muy acompañado de tu hermano, ¿cierto? Sí, toda la vida. Siempre bunticos. Es que yo dormía en otra pieza y ¿sabes qué hacía yo? Un catrecito de militar. Yo me lo llevaba y lo ponía a la mitad de los dos. Yo no quería irme de la pieza de dos hermanos mayores míos porque había otro hermano mayor mío. Y bolillo. Y esos catres como con telón así, yo dormía en el catre. Yo lo desarmaba y lo ponía a la mitad de la cama. No me quería ir a dormir solo. Así como dice el dicho, no te perdían la movida de un catre. Sí, yo con ellos. No, yo era muy necio. Entonces, como estaba tan chiquito, no me dejaban jugar. Yo era muy... Una papeleta. No me dejaba. Entonces, yo me metía un cuchillo por ahí. Como no me dejaban jugar, llegaba el explotar, el balón, el explotar, el balón y no juegan más. Ay, ¿pero qué es eso? Y me salían persiguiendo todos. Es que yo era una... Yo era malo, malo. ¿Y eso de Barrabás viene de dónde, hombre? Ay, sí. Es que yo, primero que todo, no fui buen estudiante. Yo estudié en el colegio San José. Toda la vida me tocó allá en Boston. Mi papá salió allá y todos mis hermanos. Y yo me volaba del colegio para jugar fútbol. Yo no era buen estudiante y no era concentrado. Yo pensaba en fútbol, fútbol, fútbol. Y me volaba. Entonces, mi mamá me echaba del colegio. Me decía, te vas para donde mi papá trabajara. ¿A para donde el abuelo tuyo? Mi abuelo tenía una agencia de barrotes. Entonces, eso era bolear allá duro. Y mi abuelo me llevaba a misa todos los días a las seis de la mañana. Me decía, Barrabacito para misa. Y me mandaban a dormir allá y todo. Barrabacito para misa. Y yo para misa con mi abuelo. Y me decían, Barrabacito para misa. Y me dieron Barrabás. Pero iba a misa todos los días. Y todavía sigo viendo. Por la historia aquella de Barrabás. Todavía sigo viendo. El de la Biblia. Sí, sí. Pero Barrabás después se volvió bueno. Y él se vuelve bueno. Y tu debut en el fútbol fue ¿con quién? Con Nacional en 1978. ¿Recordás el partido? Con Tolima en Ibagué. Pero Buga va a ser adelantero. Delantero, sí. De pelito largo. Sube el día y me decía, venga que yo lo voy a llevar a entrenar a River. Venga. Y yo le decía, no. Yo en diciembre, como es de bueno diciembre aquí en Medellín, me voy a ir a entrenar con River. Pero vea la oportunidad que perdí. Porque en esa época no salía nadie. Venga, me paga a jugar. Me dijo, venga que yo lo... Me decía, usted va a ser el menor puntero de Sudamérica. Venga, yo lo llevo a entrenar a River. Y yo, no. Yo en diciembre no. Y porque terminaba el torneo, él me decía, venga conmigo para Argentina. Perdí una oportunidad buena con él. ¿Verdad que casi terminas de arquero? No. No, eso no es cierto. No, yo con esta estatura no. Que te iban pasando para atrás, para atrás, para atrás. No, ya. Es que, mire, yo pasé del Nacional, me fui para Millonarios. Hay Millonarios y me pusieron como de media punta. Sí. Yo jugué el partido con Argentina de media punta, con Maturana. Es que cuando los técnicos saben tanto, así era cubilla, sabía mucho. Maturana me dijo, el único partido que vas a jugar va a ser con Argentina. Yo decía, bueno, yo me preparo para jugar con Argentina, pero me sentía más pesado porque el partido con Argentina era el último. Entonces yo casi 20 días comiendo y durmiendo y entrenando poquito porque entrenaba poquito. Me dijo, este partido lo vas a jugar vos y él sabía que yo iba a hacer el gol. Y yo hice el gol allá ese día. Y así fue cubilla, me dijo, barra, usted no va a jugar hoy, va a jugar Ricaute porque el único jugador que le puede hacer un gol a la América es Ricaute. Y preciso, ganamos los ceros con goles de Ricaute. Son gente que están evolucionadas, que saben que uno le puede hacer daño al otro equipo, que le puede ganar con un jugador. Sí. Bueno, y lo de vos estuviste en Millonarios y también en Medellín. Sí, en Medellín. Qué bien, jugando también de delantero. Sí, en Medellín. En el 83, 84. Ay, tengo un gol que me mandaron más bonito jugando. Sí. Además, qué gol, me gambetí como a cuatro y tiré el centro y jugué gol. Uy. Jugando en el Medellín. ¿Contra quién? Creo que era contra el Calio Nacional porque era verde. No se veía muy bien el otro equipo porque en esa época, pues, imagino la televisión, no es como ahora que uno ve las goteras y todo. Claro. En Medellín sí, tuvimos una época muy buena, llevábamos 23 fechas de invicto, estábamos posibilidad de ser campeones, pero ese año se acabó el campeonato, que mataron el árbitro. Ah, sí, sí. En el 89. ¿Que se jugaba? Jugaba 88, 89 y 90 en el Medellín. ¿Se jugaba todo el año? No partido del torneo, sino todo el año. Todo el año, sí, sí. Hay como muchas anécdotas de ese paso por el Medellín. ¿Cuál fue una? Me pasaron el chisme, que tuvieron que comprar medias para todo el equipo. ¿Cómo fue eso? Eso fue un problema ahí. Pero no medias de guarda y no medias para jugar fútbol. Yo decía que, yo decía, ah, este equipo, pues, de primero y todo, no tenemos ni media, no hay ropa. Yo decía, no, pues, que... Es que en esa época no era, pues, como ahora que te patrocinan y te dan toda la ropa, no, había que rebuscar. Era luchadito. Y no tenemos las medias todas rotas, y uno iba a poner las medias rotas y todo, y no, yo dije, no, yo era el capitán y fui, pues, hice el reclamo, pero no, no les gustó mucho. ¿Pero comprar las medias? Sí, porque no había ropa, no. Anteriormente, cada uno iba con su uniforme. Cuando nosotros empezamos en Nacional, nadie, después, pero una empresa que llamaba Cuervo, pero cada uno iba, llevaba la ropita del que tenía en su casa, de su pantaloneta, así, era todo distinto. No era ahora, que todos uniformes, calidosos, zapatos buenos. A nosotros nos tocó jugar con zapatos que los clavos eran, los taches eran clavados con puntillas, y la puntilla se le salía a uno y le chuzaba el empeine. Antes no había, después llegó una marca, iba, ¿qué? ¿Qué? Llamaba Prince... La planta, porque el empeine hubiera sido como Jesucristo, pues, me imagino yo... Se los chuzaba, era de madera los... Sí, sí, claro. Y entonces... Corso, me acuerdo yo. Y ya llegaban unos guayos de caucho, entonces ya no, pero no, sus zapatos... Y los balones eran más pesados incluso. Pesados, esos de mojado, y no lo podía levantar uno, ahora es todo livianito. Yo decía, que estoy viendo que rematan mucho al arco con este balón, pero es que este balón, yo ya lo conocí, me parecía muy livianito, ¿no? Es que tira mucho por fuera, el balón parece bolíbol, pero es que ahora hay la comodidad para guayos, le tienen para pegarle de empeine, de chanfle, no pesan nada, por eso yo creo que lesionan tanto de los dedos, porque es que un piso con un guayo metálico te pisa, y un tipo que pesa 80 kilos, se lesiona. Entonces, a nosotros nos tocó con guayos duros y balones duros, de cuero. Vamos a hacer una cosa, vamos a recordar ese último partido, o el partido emblemático de Colombia contra Argentina, y luego tu paso de jugador a director técnico. Ese partido de Argentina, que eso fue, pues que todavía nos van a gloriar, es cierto, es que eso ha sido, ¿cómo fue eso con ese estadio en contra? No, eso fue más bonito, yo llego al partido, Estamos hablando pues del 5-0. Sí, claro. 5-0, sí. Llego y entro yo, y yo veía, pues uno como técnico de tensión, se tensiona más que los jugadores. 24 de septiembre del 93. Sí, yo le decía, yo entré a la cancha y me devolví, yo veía a Pacho muy, como muy nervioso, como pálido, entonces yo voy, y entro y me devuelvo, y le dije, Pacho, ustedes están cagados, mira, esto está, esto lo vamos a ganar, y mira, esto lo ganamos acá. Y es que tenemos muy buenos jugadores. Ese tren Valencia, Faustino, Rincón, y la defensa muy sólida, claro que Óscar Córdo la tapó bien también. Muchísimo, muchísimo. Y nosotros éramos un equipo muy, muy fuerte, con una confianza, y esos jugadores tan buenos, y esa defensa de Argentina bien lenta, con esas balas que teníamos, los tres por ocho, Rincón, Faustino y el tren. Y el pibe bien inteligente para meterle en las bolas. No, y éramos muy sólidos en defensa, entonces ese estadio gritándonos y no sé. Cuando nosotros llegamos allá, el argentino escupe mucho, y en el bus nos hicieron bulla y nos escupían, y Faustino les acaba dólares así molestando, Faustino les da la cuerda, porque Faustino es muy charro. Y Faustino es bueno, con eso es bueno hablar, él se habla más que yo. Es muy charro, muy querido. Yo en estos días lo llamaba a decirle, ay, María, mi hijo, con el video que le sacaron, que bote por duque. Que se puso a bailar también en un avión. Ah, bueno, el anterior de la política. El día de que bote por duque, se puso a hablar, que bote por duque, y al otro día dijo, bote, porque es el que dé la gana, que no sé qué. Sí, sí, sí. Y después era un avión bailó y recogió plata. Sí, es muy charro. Y yo dije, no, con eso al final nosotros ganamos, y fue muy bueno. Al final nos aplaudieron. Maradona. Después dijo que le gustaría jugar con Leonel y conmigo, en un mismo equipo, porque nosotros mordíamos mucho, éramos guerreros, puede decir, todo. Y después por la noche fue, nosotros salimos. Pues que ustedes cantaron en el camerino, que me decían a Guita. Sí, sí, es que fue muy triste, es que la encana de Guita fue muy dura para nosotros, sí. Ay, sí. Eso fue un... Otro golpe de oro. Él dice, dicen que lo encanaron para que le dijera dónde estaba Pablo Escobar, y yo dije yo, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está Pablo Escobar? Y salimos por las noches, y íbamos a un restaurante, y la gente paraba y nos aplaudía, ya nos encantamos con Menotti, y con Menotti es muy bueno hablar, nos pusimos a hablar con Menotti, toda la noche hablando con Menotti. Y después ahí nos tomamos unos traguitos, y ya, estábamos bueno. Pero en el desarrollo del partido, cuando ustedes meten el primer gol, ustedes dijeron, bueno, esto sí, sí, vamos a hacer. Pues porque una cosa, digamos, es la motivación precamerino, que uno dice, vamos, vamos, pero ya uno, bueno, primero, y el segundo. Vamos a hacerle un gol a la Argentina y allá, y en ese monumento. No, ya cuando nos metimos en el primer gol no dieron mucho más espacio. Y fue para esos morochos, pues una velocidad y esa potencia de esos jugadores de nosotros. Ahí sí tuvimos, pues, el espacio para ganarles y con el pibe, el pibe muy inteligente para meter el balón. La historia que siempre me preguntan, la de Simeone, que Simeone le pega un cuarzo hacia el tren Valencia, duro, duro, lo rompió acá, le da la sangre. Y era para expulsión que yo le dije, árbitro, no lo vas a expulsar porque dicen que le ganamos con 10. Y ¿sabe qué más? No lo vas a expulsar. Háganle otro gol a estos HPM. Sí, el árbitro. Sí, un uruguay, pero muy bueno, muy bien el árbitro. Claro, claro. Es que ese partido fue impecable. No, es que es memorable. Me gustó. Yo tenía miedo del árbitro que pitó con Polonia, que era mexicano, pero pitó muy bien ese árbitro, muy bueno. Ese árbitro mexicano. Decían las muchachas que está muy pintoso el referido. Sí, mexicano. Yo no me encuentro. No, no me fijo en esas cosas. Yo veo es fútbol. No, vamos a hacer un... Hay hombres bien pintosos ahí en el mundial y mujeres. Esto nos lo han mandado a todas las mujeres de los países. Esa es la video que le mandaron a todas las mujeres de todos los países. Con todas las camisetas. Vamos a hacer un segundo corte a seguir hablando con Gabriel Jaime Barrabás Gómez, que nos tiene que contar su paso de futbolista a técnico de fútbol y cómo ha sido estar con el hermano al lado y todo eso. Ya regresamos después de esta pausa cortica en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Él fue jugador muy bueno que un técnico ganador nos va a explicar el paso de técnico de Ecuador y también en Guatemala por allá estuvo sentado primero que ya nos cuente cómo fue en Envigado. Ahí está. Ya les cuento, mire, cuando yo llego del mundial ya del 94, me quedo como dos o tres meses, pero sigo en nacional, sigo vinculado. Entonces el doctor Guillermo López me dijo, siga acá en las divisiones menores trabajando y ayude acá al equipo profesional. Entonces me pegué mucho ahí con Juan José. Quedó campeón. El cabezón pelado. Sí, en el 94. Bolí, yo era técnico hasta la mitad de año, ya se fue para el mundial. Entonces yo ya me metí ahí, ya al lado de Juan José. Nacional quedó campeón. Yo ya había jugado todo el semestre con Nacional y ese año Nacional volví a quedar campeón en el 94. De ahí me llama Gustavo Pegui, de Envigado, que es muy buen directivo y sabía mucho de fútbol. Veía muy bien, traía muy buenos jugadores. Era muy futbolero, estaba todo el día pendiente de los equipos de fútbol, veía a las inferiores y lo respaldaba a uno. No, ahora que uno pierde seis, siete partidos. Hágale, hágale tranquilo, hágale tranquilo. Creía en los procesos. Sí, él creía, hágale tranquilo. Estuve dos años y medio en Envigado. De ahí, en Envigado hicimos, sacamos buenos jugadores, hicimos buenos torneos. De los jugadores que dirigiste en Envigado, ¿cuáles recordás de esos que ahora, o que fueron? Yo dirigí a Juan Carlos Ramírez, a Jeringa Guzmán, al Panzer Kahn Bajal. Que Jeringa ahora está dirigiendo en Panamá, también ha quedado campeón varias veces. Sí, diría ya a Bruno Velásquez, a otro, a Rogero Da Silva, que vi, Samuel Carvajal, no, muy bueno, Micio Suárez, muy buenos jugadores. Teníamos el gato Farley Hoyos, muy buenos jugadores. Tenía muy buen equipo Envigado, con buenos jugadores. Muy querido. Era un equipo, es que era un equipo muy familiar, Envigado era un equipo muy familiar, muy bueno dirigirlo. No tener la presión de pronto que tiene Nacional y Medellín, porque ya la prensa no le interesa mucho. Ahí van dos o tres envigados que le gritan a uno, le insultan cuando pierdo. y de ahí pasé a Nacional ya, estuve año y medio, hicimos muy buena campaña, perdimos, cuando el bus se volteó, perdimos todo, pues, que veníamos, estábamos concentrados en Llanogrande, ya no jugará un clásico. Y yo me vine en el carro, y entonces, como los jugadores de fútbol son tamamagallistas, entonces me llaman ahí, y de, provee, nos volteamos, nos volteamos, y dije, ah, no joda, nos volteamos, dije, no, profe, nos volteamos, estamos aquí tirados, y yo, me devuelvo, y me voy yo adelantico, y luego todo el bus tirado, y no, o sea, me dieron ganas de llorar, no sé, mataron de milagro, porque había una baranda acá, y el precipicio seguía para abajo. de milagro, de milagro, de milagro, pues yo todo jugaba tirado, y no, qué tristeza, y ahí fue, pues así, para recuperar otra vez el equipo, perdimos, porque llevamos muchas fechas invictos, y ahí, pues paso a, dirigí, el Unión Magdalena, Bucaramanga, en Guatemala, como dijiste, en Ecuador, con Bolillo, Guatemala, una ciudad bonita, es una ciudad cara, pero bonito, es como Medellín, pero más chiquito, es que Guatemala, dicen que es de las ciudades más caras, de Latinoamérica, pero es buen vivir, lo que pasa es que es peligrosa también, porque allá, allá es duro, porque son la frontera con Estados Unidos, y la mafia allá es muy brava, todavía andan de revólver, con botas puntudas, eso en los pueblos, serio, con sombrero, en las películas, ya esto maneja aquí, y los carros allá son espectaculares, ellos compran los carros allá, y los traen rodados, ellos dicen en jaulas, pues en la niñera, y es una ciudad buena, se come bien, y Ecuador es, Ecuador es una ciudad muy chévere, muy bueno para vivir. Bueno, y hablando de Ecuador, ¿cómo fue esa experiencia de asistente del Bolillo, ya en ese mundial de Corea y Japón? A él allá lo quería mucho, y lo quieren todavía, pues lo quieren mucho, él allá era ídolo, pues primer vez, me imagino en Panamá también ahora, decían que Bolillo presidente, Bolillo presidente, lo mismo que en Panamá, así es, él es muy amigo del presidente de la república, y en Ecuador también, él es como tan entrador, y es así charro, la gente piensa que él es de temperamento, pero no, es una persona caritativa, agradable, buen hermano, buen compañero, que es grosero, y ordinario, directo, sí, así, a veces le va, porque a él no le importa decir, hijo de tantas aquí, o así, porque es su forma de ser, pero no, y tiene, lo más importante, él es el manejo de grupo, él tiene muy buen manejo de grupo, él se siente, le quita la sopa, y empieza a tomarle la sopa al jugador, y le dan una cuchara de las, entonces él tiene un manejo de grupo importante, y eso es muy importante en selección, porque en selección es muy poquito que se puede trabajar, porque dice que los técnicos de selección son vagos, que son perezosos, pero es que vos tenés tres días para trabajar, no puedes trabajar en la parte física, tenés que seleccionar lo mejor, que lo que les pongan, o sea, es decir, los jugadores que convocan y llegaron ahí, y ahora sí se puede trabajar, pero es un mes, pero que hagan procesos, que hagan, yo no, que entonces, que saquen pelados para ir a entrenar en semana, tampoco se puede, es muy difícil. Y estar de asistente de una selección, que había en un mundial de Corea-Japón, y por ejemplo, tener al mismo tiempo al hermano, es decir, ¿hay coincidencias? O digamos, no, 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 es que lo que vos me estás subiendo, eso no, no, claro, yo le, yo, por ejemplo, ¿por qué vas a poner a él? No, él siempre me hace mucho caso a mí, yo, yo ahora que estoy jugando con Panamá, yo le escribo siempre, tata, mira esto, mira esto, mira esto, por ejemplo, íbamos a jugar un partido con Brasil, con Ronaldinho, Rivaldo, no, eso es jugado, y yo decía, yo decía, no, mira, nosotros jugamos con dos líneas de cuatro, y dos arriba, hay que meterle un jugador acá a la espalda, a los cuatro volantes, porque nos van a matar, los brasileros saben recibir muy bien de espaldas, lo que de pronto a los jugadores colombianos les cuesta recibir mucho de espaldas, porque los brasileros son fuertes, aguantan bien la pelota, entonces metamos a un jugador ahí, ese día perdimos uno cero, pero nos robaron un penalti muy claro, y Ronaldinho nos hizo un gol con el hombro, pero Ecuador jugó bastante bien, y yo lo veo que está jugando con Panamá, más o menos así jugando, lo que pasa es que no es lo mismo tener a Panamá, es que el fútbol con jugadores costosos, es muy bueno, y Panamá no tiene el jugador costoso, el que haga gol, el goleador, el que sea fuerte, pues es que Panamá tuvo opciones de gol, es que ya el que no es futbolista vende lociones o tenis, entonces es muy complicado, tuvo opciones de gol Panamá, pero ellos no saben definir, se nublan, es que como yo les decía, es que Inglaterra ganó 6-1, pero no me creen, pero Inglaterra no le llegó, no le llegó a, le hizo los 6 goles, pero el arquero nunca te salvó un gol, nunca se tiró, nada, fueron 4 bolas quietas, 2 penaltis, y un gol de casualidad, y el otro fue de media distancia, en cambio Panamá le llegó al arquero inglés, que se la sacó así, y el otro partido llegó, fue más difícil el de Bélgica, que Bélgica, ahí te llegó, y el arquero sacó, es que el arquero de Panamá, se tiró nomás para acá la pelota, nunca, entonces, son cosas de pura, y Juanillo cómo está, no, tranquilo, porque él sabe lo que iba, son cosas de pura concentración, es que el penalti, que le pitaba jugar Panamá, lo cogió y fuera de eso, le pegó un puño en la cabeza, en los córneres, que siempre es esa pelea ahí, en los córneres, entonces, entonces, pero yo dije, el arquero tuyo nunca te tiró a salvar un gol, nunca, nunca, entonces la gente no ve, yo le dije, esté tranquilo, que es que el arquero, no te salvó nunca, no, no tuvo como pues, Barrabás, ¿cómo nos va a ir el jueves? Bien, yo estoy, yo estoy muy, es que, es optimista, muy optimista con este equipo, es que, son muy buenos jugadores, tienen la moral, es que jugar, claro que jugar contra ellos, es que ellos como que, es muy difícil, es que corren muchísimo, muy rápidos, tienen potencia, son fuertes arriba, ese delantero que tiene, es muy bueno, y un técnico que parece depredador, o sea, son grandes, son buenos, pero Colombia, si es inteligente, y no entra a friccionar con ellos, en el fútbol, lo que más cansa, es chocar, caerse, parar, friccionar, eso es muy duro, y si uno entra a chocar, con un tipo más fuerte que uno, lo desgasta, ahora que Colombia tiene, Davison Sánchez, es un animal, pues es un tor muy fuerte, Jerry Mina, es muy fuerte, Barrios, es un jugador, ojalá que juegue, entonces, uno no sabe, el problema es que uno no sabe quiénes van a jugar, si ellos, no chocan con ellos, y le ponen la pelota al piso, y juegan a uno, o dos toques, y no los dejan llegar, y no chocan con ellos, les van a ganar seguro, como hicieron ahora con Polonia, que Polonia, le impuso al principio, pero pues, Colombia fue, fue ir sacando ese temperamento, y esa garra, y ese fútbol que tiene Colombia, es que todos juegan muy bien, son muy buenos jugadores. Señor Gabriel Jaime Jaramillo, Gómez Jaramillo, ya le iba a cambiar el orden, de los productos, muchísimas gracias, Barrabás, por haber estado acá con nosotros, por habernos contado todas esas historias, usted es uno de esos invitados, con los cuales uno se puede, quedar como tres programas seguidos. Hablar de fútbol es muy bueno, y por la noche, y uno sentado en una mesa, con la historia, y tomarse un trago, y hablar, y así, a ver, aquel día que me pasó esto. Respuesta de una sola palabra, porque ya nos vamos, ¿quién era más bravo, don Hernán Bolillo, o Barrabás? No, mi papá, nadie le ganó, Barrabás, muchísimas gracias. Bueno, con gusto, un gusto y un no, muy contento del programa, muy bueno, y con la musiquita, María. Hoy les hablamos de fútbol, pero queríamos más, y tiempo fue el que nos hizo falta, hoy con Barrabás, hasta luego, muchas gracias, con esta ya me retiro, nos vemos en ocho días, en otro punto de giro. Vuelve, Marcela, vaina. Chao. Chao.